Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, declara al Estado en emergencia económica y anuncia plan para encarar el desastre que, según él, dejó la administración de Javier Duarte. Tras 10 años de la guerra contra el narco, iniciada por su esposo, el expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala se pronuncia por un regreso victorioso del ejército a los cuarteles. Organizaciones no gubernamentales piden al Congreso de la Unión frenar iniciativas que normalizarían la presencia militar en labores de seguridad pública. Anuncia David Penchina, titular del Infonavit, aumento de un 68% en el monto máximo de los créditos otorgados por la institución a su cargo, pasando de 921 mil pesos a 1 millón 552 mil. Secretaría de Seguridad Pública Capitalina reporta saldo blanco durante los festejos de la Virgen en la Basílica de Guadalupe. La cantidad de peregrinos que arribaron podría rebasar los 7 millones al final del día. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!